Vamos a hablar de Venus porque, bueno, en Roma se celebraba hoy, el 27 de septiembre, era el día de esa divinidad que era la protectora de Roma. Y lo que se celebraba era sobre todo su aspecto de Venus Genetrix, se llamaba que es Genetrix Genitora, como aquella que engendra, aquella que da la vida. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, de mitología, nos vamos a Grecia, a Roma. Bueno, Venus es la diosa entonces romana y su contraparte en Grecia era Afrodita, pero bueno, es la misma divinidad. Los romanos se inspiraron mucho de Afrodita, de los griegos, entonces como que retomaron un poco los mitos griegos, entonces bueno, pues se mezclan un poco. Simplemente para decir que es lo mismo, si digo Afrodita o Venus es lo mismo. Bueno, Venus es la diosa del amor, de la belleza, de la fertilidad también, de la vegetación, de los jardines, de la vida en general y también de la armonía. Y bueno, representa el principio generador de vida, representa la madre, por lo tanto, y también representa la sensualidad y la materialidad. Sensualidad entendido como los cinco sentidos, como ella es la representación de eso, del placer también, pero como de la materialidad, de lo concreto, de lo que se puede percibir con los cinco sentidos. Entonces, bueno, también algo que no tiene Afrodita que sí tiene Venus es que también es la diosa de la victoria y de la batalla, importante eso. Y bueno, hablar de mitología es hablar también un poco de astrología, porque los mitos se fundamentan de lo que uno puede observar, de lo que desde el principio de la humanidad los hombres observan en el cielo. Entonces, el planeta Venus se asocia con la belleza porque es el astro que más brilla en el cielo después del sol y la luna, se brilla mucho, tiene una capacidad de reflejar la luz superior a otros planetas y por eso se le llama el lucero. Entonces, pues, desde siempre se observó esto en el cielo, entonces se lo asoció mucho a la belleza y a la luz. También se han observado, esto lo descubrí preparando el satsang, que la rotación, si desde la Tierra, si se mira a Venus desde la Tierra, si se observa la forma que hace su rotación, se puede ver que cada ocho años completa un ciclo muy especial en el que dibuja una flor. Se dibuja una flor de cinco pétalos, que esto es geometría sagrada, se asocia también con la estrella de cinco puntas y se asocia también con el hombre, con esta imagen de Da Vinci, del hombre así como con las… pues eso es una estrella de cinco puntas. Entonces, todo esto nos vuelve a traer otra vez a la materialidad y a la vida, ¿no?, a los ciclos de la vida. Y lo que es curioso es que dentro de esos ocho años hay otros ciclos más pequeños de nueve meses, que se pueden observar viendo, bueno, se puede mirar en internet, la rotación de Venus y me parece muy curioso eso. Entonces, bueno, ¿por qué hablar de Venus? Pues a mí me parece muy interesante siempre como nutrirnos de todos los mitos, de todas las culturas, porque nos da mucha inspiración, nos hace soñar, nos hace viajar, pero también hay un aspecto psicológico muy importante que es que los mitos actúan de manera inconsciente en nosotros y como que nos van a mostrar aspectos de nosotros, quizás nos van a ayudar a conocernos mejor, nos van a ayudar a accionar también ciertas energías dentro de nosotros, las energías de esas divinidades de las que hablamos. Entonces, eso me parece muy interesante. Entonces, bueno, pasando al mito, el mito de cómo nació Venus. Venus nace de una manera muy peculiar. No sé si conocéis el mito del nacimiento de Venus. Es eso que se representa en ese cuadro tan famoso de Botticelli que sale la Venus sobre esa concha de mar, así como tapándose así. Bueno, pues ese es el nacimiento de Venus. Ese cuadro cuenta del mito. Bueno, empecemos por que Urano, que era la divinidad primordial que personificaba el cielo, Urano, Igea o Gaia, en francés decimos Gaia, divinidad que representaba la Tierra. Ellos dos se unen y de ahí nace toda la creación. Ellos dos se unen y de ahí nacen los titanes, los gigantes, bueno, en la mitología grecorromana. De ahí nacen, bueno, los titanes eran una raza de deidades poderosas que fueron los que precedieron a Zeus y a todos los dioses del Olimpo que conocemos. Entonces, como que de ahí viene todo. Y bueno, se narra que Urano no era muy bueno con sus hijos ni con su mujer y los despreciaba y lo que hacía era que los impedía salir del vientre de la madre. Y esto le causaba muchos dolores a Gea. Y entonces Gea decidió urdir un plan contra Urano para liberarse de sus acciones y convenció a su hijo Cronos, que era el menor de todos, que fue el único que aceptó, para que le librara de Urano. Entonces, Gea construyó como una especie de oz con piedra de pedernal, se lo dio a su hijo y en un momento en el que Urano estaba así como echado, su hijo Cronos llegó y lo mutiló, lo castró. Entonces, Cronos cogió los genitales de su padre y los tiró al mar y del contacto que se hizo con el agua, nació una espuma y de esa espuma nace Afrodita. Afros, en griego, quiere decir espuma, Afrodita quiere decir aquella que nace de la espuma. Entonces, bueno, los mitos grecorromanos siempre son un poco raros, pero este es particular. Entonces, así es como nace, nace de la espuma, de las aguas y nace encima de una concha de mar. Esta concha de mar boga así por el mar y llega a Chipre, que allí se le rinde mucho culto a Venus, y llega también a otra isla por esa zona, por esas islas griegas. Y entonces sí se le rinde mucho culto a Venus por esas zonas. Y, bueno, ese es el mito de su nacimiento. Entonces, lo que es curioso también es que ella no nace como un bebé, nace ya con un cuerpo de mujer. Y una mujer muy hermosa que tenía una belleza incomparable que causaba estragos allá donde fuera. Cualquier hombre que la miraba se enamoraba de ella. Entonces, ese es el mito. Los análisis, bueno, yo creo que hay muchos análisis de estos mitos. Hay gente que dedica su vida a estudiar esto. Entonces, no pretendo explicar este mito, pero sí que desde la astrología me parece interesante explicar que Urano simboliza el cambio, la innovación, como las ideas nuevas. Urano representa todo esto. Y Saturno representa todo lo contrario, como la estructura tradicional, las reglas, las normas. Entonces, Afrodita o Venus nace de estas dos cosas, como de lo viejo y de lo nuevo. Y es como si este mito nos viniera a decir que de la tensión entre esto viejo y esto nuevo pueden hacer algo bello, pueden hacer algo armónico. Si nos preocupamos un poco en armonizar nuestras inspiraciones de lo viejo y de lo nuevo, podemos crear algo muy bello. Y entonces, así encontrar el equilibrio entre los dos aspectos. Bueno, eso es un análisis que me parece interesante. Y otra cosa, también particular en el nacimiento de Afrodita, es que ella es diferente de las otras divinidades, porque ella, como decía antes, ella nace antes de Zeus. Entonces, no está sometida a esa jerarquía en la que Zeus es el dios de los dioses. Ella nace antes. Ella es hermana de Cronos, que es el rey de los titanes, y también es hermana de los cíclopes, de los gigantes. Y todos estos hermanos que ella tuvo son los que precedieron a los dioses del Olimpo. Entonces, son los que estuvieron antes. Por lo tanto, esto le da como una fuerza especial a Venus. Y lo que es interesante también es que Venus no se somete a Zeus como otros dioses. Y entonces, ella representa un poco como la rebeldía y la independencia con respecto a Zeus. Porque Afrodita no respeta las normas de Zeus. No sé si conocéis el mito de Afrodita y Hefesto o Vulcano. Hefesto y Vulcano es lo mismo, es el dios de la forja, de los artesanos. Bueno, Zeus obligó a Afrodita, a Venus, a casarse con Hefesto o con Vulcano. Que eso es otro mito, pero así en resumen, para liberar a Hera, que era la madre de Hefesto, hicieron un trato y pues a Afrodita le tocó casarse con Hefesto, que era este dios de la metalurgia, de la forja, de los artesanos, de los herreros. Es comparable con Agni dentro de lo que vemos aquí, porque es el dios del fuego también. O sea, no dios del fuego, pero él trabaja mucho con el fuego. Lo obligaron a casarse con Vulcano, que era un dios, pues de todos los dioses del Olimpo, era el único que era feo, era deforme, cojeaba, tenía la piel llena de eczema. Entonces, bueno, como que contrastaba un poco con Afrodita, con esa belleza que ella tenía. Lo que pasa es que Afrodita, bueno, se casó con Hefesto, pero no respetó el... Bueno, le fue infiel con el dios Ares, que era quien de verdad ella quería, porque ella estaba enamorada de Ares. Entonces, ellos dos formaron como ese, dentro de la mitología, como esa pareja que simbolizaba un poco como el ideal de ella, con toda esa belleza, con toda esa sensualidad. Y Ares, dios de la guerra, Ares es Marte, es lo mismo que Marte. Y pues representa toda esa combatividad, esa energía, esa belleza masculina también, ¿no? Entonces, bueno... Y bueno, el hijo de ellos fue Cupido. Lo que pasa es que hay varias versiones, pero como que sí, el hijo de ellos fue Cupido. O Eros, que es lo mismo que Cupido. Y entonces, esta polaridad de Venus-Marte se ha utilizado, bueno, ha inspirado muchísimo y lo que a mí me interesa mucho, se ha utilizado también mucho en psicología para explicar algunas... como algunos funcionamientos dentro de nuestra psique, porque ellos dos representan la polaridad masculina y femenina que está dentro de nosotros y que está dentro de todas las cosas, ¿no? Entonces, como que la unión entre ellos dos simboliza también la unión que puede ocurrir dentro de nosotros si hacemos el trabajo necesario, ¿no? Para integrar dentro de nosotros esas dos polaridades, que es la polaridad femenina y masculina. Bueno, ya lo sabéis, pero la polaridad... Bueno, la polaridad masculina representa el movimiento, la acción, como las ganas de ir a por lo que uno quiere, como la acción, sí. También la acción de engendrar, de penetrar, de explorar el mundo, de ir hacia afuera. La polaridad femenina es lo contrario, como hacia adentro, la interioridad, la intuición en contraposición con la mente, que sería más como el aspecto masculino. La capacidad de recibir también el amor, la fecundidad, la pasividad también, en cierto modo. Entonces, este mito, entonces, de la unión entre ellos dos, yo lo interpreto así, como que nos recuerda esa necesidad que tenemos todos los seres humanos como de conseguir esa integración de los opuestos dentro de nosotros, ¿no? Y no tanto en el exterior como de buscar una pareja, como primero la primera pareja que hay que encontrar es la de esas dos polaridades dentro de nosotros, ¿no? Que esto pues es alquimia, esto se llama, bueno, tiene muchos nombres, pero se llaman las bodas alquímicas. De manera simbólica se habla de la boda, la boda alquímica que ocurre dentro de nosotros, ¿no? De esas energías. Entonces, sí, bueno, eso. Y esto es lo que nos permite también como acceder a algo más elevado, ¿no? Cuando nosotros, cuando conseguimos integrar estas dos polaridades dentro de nosotros, eso nos permite como alcanzar, pues, yo, que dentro de las psicologías que me inspiran mucho a mí, pues él hablaría del sí mismo, es como alcanzar el sí mismo. Como aquí hablaríamos quizá de alcanzar el Atman, Dios, como de conseguir la totalidad, ¿no? De alcanzar la totalidad. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, sí. Entonces, sí, siento que Venus es muy interesante porque nos inspira mucho a conectarnos con nuestra parte femenina, a conseguir este equilibrio también, porque ella es la diosa del equilibrio, entonces, a conseguir este equilibrio dentro de nosotros, tanto hombres como mujeres, porque los hombres también tienen que integrar esta energía femenina de recibir. Entonces, nos conecta con el sagrado femenino. Y, bueno, y también otro aspecto muy importante que a mí me ha inspirado mucho estos días, como que he estado pensándolo bastante porque siento que me toca como de manera más personal, pero es como Venus representa el cuerpo y los cinco sentidos. Entonces, Venus nos ayuda a conectarnos con el cuerpo y siento que esto es muy importante porque, bueno, en mi caso yo me he dado cuenta que estaba muy desconectada con mi cuerpo. Y es esencial cuando uno quiere elevarse o cuando uno quiere evolucionar en la vida, estar conectado con el cuerpo, porque estar conectado con el cuerpo significa estar conectado con las emociones, con lo que sentimos, con lo que nos duele, con lo que nos causa cualquier tipo de emoción. Entonces, como que esto nos permite también, yo siento que Venus nos permite reconciliarnos con la materia y con nuestra encarnación, como aceptar nuestro cuerpo, aceptar nuestra sensualidad, conectarnos también con la belleza que nos trae, que nos traen los sentidos, lo que podemos ver, lo que podemos escuchar, lo que podemos tocar, ¿no? O sea, como que nos conecta con lo que nos rodea, sencillamente. Y pienso que eso es muy importante, sobre todo en esta época, ¿no? O sea, porque pienso que vivimos en una sociedad que muchas veces nos lleva a disociarnos de nosotros mismos. Muchas cosas que nos pueden pasar, muchos traumas, choques emocionales o cosas que nos han podido pasar en la infancia que nos han causado dolor o cualquier tipo de emoción negativa, eso puede crear como una separación entre el cuerpo y el espíritu, como que nos disociamos. Esto es algo muy difícil de lo que mucha gente no se da cuenta, pero pienso que sí, en nuestra sociedad como que hay mucha desconexión del cuerpo y también hay muchas maneras de disociarse, ¿no? Las drogas, el alcohol, el ver mucho la televisión hace que uno se disocie del cuerpo, ¿no? Como que la mente está en un sitio y el cuerpo está en otro, como que son como maneras de evasión, ¿no? Y entonces siento que lo de reconectarse con el cuerpo es muy importante, reconectarse con los sentidos y con la belleza de la creación que nos rodea. Creo que eso es súper importante. Y sí, iba a decir algo, pues se me olvidó. Entonces sí, creo que esto es como muy importante, ¿no? Reconectarnos con eso, con la belleza. Y de hecho es lo que hacemos con el yoga también, ¿no? Porque el yoga lo que busca también es que nos conectemos con el cuerpo. Cuando uno llega aquí, al principio, pues se da cuenta que tiene dolores que no se había dado cuenta que tenía, ¿no? Y el hecho de hacer yoga, pues hace que tengas que bajar a ver cómo me siento, en qué estado estoy, ¿no? En qué estado tengo el vehículo de mi alma. Y es muy importante que el vehículo esté en buen estado para poder hacer otras cosas. Entonces, no sé, a mí me ha gustado mucho investigar un poquito sobre Venus estos días porque me ha llevado a reflexiones sobre mí que me han hecho mucho bien. Y ayer que estábamos plantando los árboles, como que me di cuenta que eso era muy venusiano también, ¿no? Estar plantando, estar con las manos en la tierra, en la materia y pues haciendo en el jardín, ¿no? Que ella es la diosa de la vegetación, de las flores. Y como que, bueno, me trajo muchas cosas positivas, conectarme con la energía de Venus y también darme cuenta que, pues, hay un trabajo por hacer para reconectarse con la polaridad femenina todavía. Entonces, bueno, esto es lo que preparé para hoy. Gracias. ¿Cuál es la diferencia de María Mataleta y Venus? Guau, no sé. ¿Tú sabes? ¿No? Pues, yo siento que son como facetas de... Pues, las tres representan la energía femenina primordial, pero como con aspectos que son particulares de cada una de ellas, ¿no? Entonces, siento que tienen mucho que ver. Y, de hecho, cuando estaba preparando este satsang, me recordaba mucho al satsang que preparé de la Virgen María, porque muchas cosas tenían que ver, ¿no? Como la parte maternal, que María Mataleta no es tanto eso, pero como que siento que sí, todas son facetas de una misma energía, de la energía femenina que se puede declinar en un montón de cosas. Y todas esas energías están dentro de nosotras, ya seamos hombres o mujeres. Todas las divinidades, todo eso, están dentro de nosotros y se pueden accionar y nos pueden inspirar en un momento dado, ¿no? Porque forman parte del inconsciente colectivo. Entonces, sí, eso me parece muy lindo. Gracias. ¿Alguna preguntita? Ah, sí. 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 Qué bonito. Sí, y también entender la belleza como algo que va más allá de lo superficial, la belleza es la armonía, porque yo al principio pensaba que bueno, sí, la diosa de la belleza, pero claro, la belleza es la belleza de la creación y como que creo que es muy importante también conectarse con eso, con lo que es bello, con lo que uno ve y que le inspira con el arte, con la naturaleza, ¿no? Entonces, sí. Es un tema que ha dicho también en el micro, antes de conocer, este momento presente en el cine, estamos súper desregulados porque nos invita a una productividad constante y es que la energía de margen masculina es observada en cada uno de nosotros, hombres, mujeres, lo que sea independiente de mi terreno, esa energía está muy activa y nos impide conectar con esas actividades que van adentro. Entonces, a todos tenemos que tener una invitación a estar conformes con un poco más de facilidad para poder realmente recibir y hacer ese alquiler interno, pero yo siento personal y experiencia personal, que eso exige de verdad como que nos pongamos, no como un reto perfecto y volvíamos a la energía margen masculina, pero como un intento de realmente aceptarme a mí mismo de forma pasiva, que si yo no estoy haciendo, produciendo, creando, también está bien eso. Y siento que es bastante complejo cuando todos los estímulos de afuera nos dicen lo contrario. Entonces, siento que esa alquiler interna que enfocamos en lo que el artístico debemos, lo que podemos hacer. Sí, completamente, sí, 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 porque está mal visto, o sea, la pasividad está mal visto. De hecho, yo muchas veces cuando hablo de esto de energía masculina y femenina, que digo pues la energía masculina es activa y la femenina es pasiva, como que hay gente que se ofende, pero como que es pasiva, pero no tiene nada de malo, o sea, es como una pila, ¿no?, que tiene un polo negativo y un polo positivo y los dos se necesitan para que funcione la pila. O sea, no, ser pasivo no quiere decir como algo malo y de hecho ser pasivo es lo que permite ser un receptáculo, es lo que permite recibir, integrar, claro, para adentro y para luego sacarlo, claro. Entonces, sí, muy interesante eso y gracias por recordarme que eso, María, María Magdalena, no, Venus nos conecta con el aquí y el ahora, porque los sentidos, lo que uno siente es el aquí y el ahora. Entonces, no hay más, ¿no?, como concentrarnos en lo que sentimos es ya un ejercicio muy, sí, muy bueno para hacer, sobre todo para mí, para las personas que estamos mucho en la mente y que no estamos en el cuerpo, o sea, como que estamos en otro sitio, es necesario como bajar. Reconocer que esa pasividad es en realidad un aspecto de la productividad, porque la creatividad no puede nacer de, si uno está siempre en modo acción, porque tiene que haber un espacio en blanco, sí, el Shabazzalala, claro, Shabazzalala de 20 minutos, por favor. Sí, total, gracias, Fenne. No, iba a comentar, pero ya que me llegó, le puedes preguntar, ¿qué podemos hacer para despertar Venus? Dentro de los metros. Buena pregunta. Yo creo que conectarse con los sentidos, o sea, con el arte, por ejemplo, con lo que nos causa placer, por ejemplo, visual, con un cuadro que nos gusta, una música que nos inspira, esos Venus, como también cuidarse el cuerpo, bailar, echarse crema, ponerse guapa, sentirse bien con el cuerpo, creo que eso es lo que nos conecta con Venus. Sí. Sí, la creatividad, sí, para mí, sí, el arte está como muy ligado, muy ligado a Venus, encontrar lo que nos inspira. El disfrute sin culpa, ajá, sí, sí, pero sano, pero el disfrute sano. Y el disfrute, el disfrute, el real disfrute, no es el ilusorio. Ajá, claro. Y está todo como el chávez. Claro, pero porque a Venus se le asocia mucho con el sexo, por ejemplo, que está bien, pero no hay que caer como en lujuria, porque como en cosas ya como, pues, siempre equilibrado, ¿no? Entonces, el disfrute en el final te deja bien, no se entiende que va así. Ajá, sí, pero sí. ¿Cuál es el dicho del profesorado de yoga? Ah, sí. El profesorado de yoga, primero en el deuda. Tenemos, bueno, hoy terminamos un profesorado de yoga y tenemos otro que empieza el primero de noviembre. Es una experiencia, la verdad, hermosa. Yo he tenido la suerte de poder tener un poquito de esa experiencia y lo súper recomiendo. A mí me ha ayudado mucho a conectarme otra vez con el estudio, que me encanta, con el aprender cosas nuevas, con, la verdad, yo lo recomiendo porque esos 21 días son una inmersión profunda en algo que aporta muchísimo a todos los niveles. Entonces, primero de noviembre, profesorado de 21 días de yoga básico. Y para desarrollar a Venus, va a ser un profesorado de yoga. Y el 30 de septiembre tenemos una inmersión de yoga, canto y danza, que dura una semana. Va a ser hermoso, yoga, canto y danza. No hace falta que presente nada más. Y mañana empieza el retiro de pagamento con los mamos Joby. Pero creo que ya estamos full. Estamos llenos. Últimos cubos. Sí, va a ser muy lindo. Va a ser muy lindo. Y eso también para conectarnos con Venus a través de la Tierra, también, la naturaleza. Ahí está Venus. Así que, súper invitados a que vengan a todos los eventos que tenemos aquí, que son muy transformadores. Y bueno, toda la información está en la página web. Gracias. 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 ¿Cómo? Yo. Ah, perdón. Anyaš. ¿Cómo? Om Shanti, 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 Om Paz, Paz.